Pueblos de Corazón, ¡Portaudí! No le hagas ni una espantavos, ni una espantavos. El pueblo aquí, el duce Barranca aquí, está de nosotros. Entonces, a ver, nos está saliendo para defender el Barranca aquí. Pasó después del 28 de April, nos queda gente derecha y gobernando aquí. Quedos que hay gente con razón de Pais aquí. H neta que crea que todo para nosotros mentas de un hombre. H neta que a traje de nuestra calidad y la enseñanza. H neta que no hay que ser Pais aquí. H neta que la dictadura de la vida. Quedos que va a traje de Pais aquí en adelante de vosotros y vosotros. ¡Tanquí pesos de! El día 28 de April. el amor, solo y solo atrope, nos traen por votar para un mejor corazón.